Es amaneciera Echito con limoncito y su pizquito Echito con limoncito y su pizquito Bailaremos, tomaremos hasta que café Al compás de nuestras risas, al compás de nuestras penas ¡Que baile la maqueta! ¡A bailar, a bailar, gordo! ¡Esas cinturitas! ¡Ellíta, penas, señilita! ¡No me mires con despreción! Tus ojos cautivadores me hechizaron con su encanto Por eso tomo negrita, por no tenerte a mi lado Por eso tomo negrita, por no tenerte a mi lado Echito con limoncito y su pizquito Yo seguiré pensando en ti Yo seguiré pensando en ti Echito con limoncito y su pizquito Echito con limoncito y su pizquito Echito con limoncito y su pizquito ¡Echito con limoncito y su pizquito! ¡Echito con limoncito y su pizquito! ¡Y nos vamos! ¡Esas cinturitas! Gracias por ver el video.